El gas alertó a los vecinos de la zona de Santa Rosa, en el distrito de Ventanilla, en el Callao. Según los medios locales, una tubería de dicho material inflamable resultó dañada a causa de unas obras que se realizaban en la avenida principal. Como muestran las imágenes, el gas se estuvo expandiendo por el lugar. Agentes de los bomberos y personal de cálida pudieron controlar la situación luego de una hora de iniciada la fuga. Los vecinos estuvieron preocupados de que pudiera producirse algún incendio o explosión, pero afortunadamente no ocurrió ningún incidente grave.